¡Muy buenas chavales! Menos Ashe, que bueno, también tiene habilidades Pero todos los campeones Abusan de habilidades, bueno, Nashos también podemos joder bastante Pasa que tiene la W, y la W Me voy a tocar un poco los huevecitos Pero bueno, porque básicamente el cegar No funciona contra campeones O sea, funciona con los básicos, pero no con habilidades Y esta señora si viene, me da una cosecha, estaría guay Pero va a ser que no, ¿verdad? De hecho me gustaría Colocarle un guard a este señor ¡Ay, pero tírate la vaga! ¡Moludo, por favor! Porque solo quiero darte amor Pues nada, voy a dejarle El W en el blue Porque hay que tener cuidadito, porque soy un tejón y soy un Karim Y aunque, como digo, aunque lo ciegue te puede meter la Q Igual, sí que no te mete el básico, pero la Q sí A ver si me pueden guardear Porque ya sabéis que el tejón es de vida, el tema de invader Siempre, ¿por qué? Porque es un tejón El tejón, pues al final mucho tejón Así que vamos a darle cañita No me voy a pulear el Malphite Es una putadita, la verdad, pero bueno, lo que hay Si no quiero pulear, no es que no lo pule Ya no llega a tiempo, ¿vale? Por eso no le he pingueado Pero bueno, de normal, pues Lo de siempre, chicos No quieren pulear, no quieren hacer ¿Dónde está el Karim aquí, chaval? ¿Han visto? ¿No se lo han visto? Sí, sí lo he visto Vale, supongo que me ha visto si va a venir Ya sé que está ahí, pero voy a intentar llevarme esto para acá Vale Así por lo menos si voy a apoyarme esto Pero yo me voy a llevar aquí al borde Justamente por si viniera esto Vale, no se borde se ha colado Se muere, ¿eh? Tiene el Smite Pero igualmente yo tengo un Red y tú no Tengo Flash todavía, ¿eh? Recordarlo Así que Mato, creo, ¿eh? No le venía el CD de la Q, ¿eh? Si os dais cuenta, el Malphite ni le ha tocado Pero bueno, si hay un apoyo moral que no está mal ¿Se ha empezado mi picuchillo? Es el hijo de perrilla No sé cuándo se ha colado Porque me he estado allí todo el rato Y he puesto el guardia en el blue Y no estaba... No sé, chicos O el tío es Houdini O se ha metido por... Puede que se haya metido por arriba Y haya dado toda la vuelta, ¿eh? No sé Igualmente, como digo No pasa ni media Se ha empezado nuestros picus Nos ha dado una primera sangre Así que para mí me sale worth it Más que nada porque pillamos cosecha Primera sangre, le hemos explicado Me he quedado a luchar contra él Porque tenemos el Red El Red es muy bueno porque te le genera bastante vida Aparte de darte un poco más de daño Y he dicho que en plan A ver, que tú me das con las cusillas Lo que tú quieras Pero tampoco te pongas espabilado Porque te cruzo la cara, ¿sabes? Que te vas cuando encuentro Último jungla, chavalín Así que nada, chavales Vamos a dejar el ping ahí Como digo siempre Que veis que tenéis miedo de invades Guardear mucho Lo que pasa es que lo guardé antes Tenías que dejar el guard A lo mejor en la entrada Pero es que no sé por dónde se ha colado La verdad Me ha agarrado, ¿eh? Lo he visto Proyecto cuando he visto Estaban terminándose los picus Me ha quedado a hacer la del cane Menos mal que me lo lleva Para arriba el Red Lo que pasa es que no pensaba Que iba a seguir, ¿eh? Claro, sabiendo que lo he visto No pensaba que iba a seguir Tirando para arriba del todo Porque como el emolder Estaba viniendo Y bueno, luego se irá Pero no, el tío de la chapelota Se ha venido a morir Tal cual Un buen chaval, sí, señor Chavales, nunca luché Normalmente contra campeones Que tienen Red Porque de normal vas a perder El Red da mucho Mucha ventaja en uno para uno Igualmente está cerca Porque has metido al buffo Y se ha curado Si me hubiera muerto antes Así que con cuidadito No voy a subirme ni la W, gente Voy a subirme la E a tope Recordad Cuando tenéis campeones A ver si puedo ayudar Cuando tenéis campeones Que abusan de habilidades Lo mejor es pasearse la E Hola ¿Me has visto? ¿Cómo? Estás pegando todo el rato Voy a venir yo No tiene War Y lo has visto No te digo yo Que esta gente judiene, macho O el Tejón Y tienen Tienen visión periférica Ven por detrás De los arbustos y todo ¿Sabes? Me ven ahí Me ven las orejillas Del Tejón Poderoso Bueno, a ver Parte buena, chicos De que hayan empezado Nuestros Picuchillos Es que van a salir Y con lo cual Saldrán subidos de nivel Es decir Más nivel para los otros Y al final Pues tenéis en cuenta Que al llevarse eso Ha matado un poquito Si que es cierto Esa ya también Lo golen de arriba Pero al haberme La kill de Nerli Créedme que sale perdiendo Claro Toma Pero, hijo mío Eres muy tonto No te vale, ¿no? Pues con un niño Esa Me quiero ayudar a pulear Esa Me deja ya de intentar Robarme Al final me va a tocar Los huevecitos Y vamos a empezar a jugar A la A la esta del invadio Verás tú la risa Que le va a dar, ¿eh? ¿Lo va a ganar? No le ha pegado Pero este Malphite Es horrible No se puede pillarle El problema es esa mierda Meta ahí todo el A ver, creo que lo mato, ¿eh? Vale, no tiene Fantasmal Pensaba que no tiene Fantasmal, ¿eh? Bueno, lo hemos gastado el Fantasmal Pensaba que lo había gastado, ¿eh? Porque si lo tiene también Tiene un torre Lo habría gastado Pero no Pensaba ni a gastar Ni a Fantasmal Que Malphite Creo que No es broma Creo que Malphite le gana A Nasus Y diréis, ¿por qué? Porque al final El Malphite le va tirando Y el Nasus Tiene lo de que te baja La velocidad de ataque Con la BW Pero es que Malphite también Es que son muy parecidos Porque La BW quita velocidad De ataque De De Lecarim La E de Malphite también Le mete un slow Y acude Malphite también ¿Sabes? Sí que es cierto Cuando farmea ya Te la lía Cuando farmea Nasus Porque son un Nasus farmeado Y luego te lo explicas Pero Vale Esto no está invadiéndome El pesado, ¿eh? Como un cansino, hijo mío Como suba el 6 Te vas a cagar, chaval Vamos a piñar Que tengan cuidado por ahí Viene para acá Puey, macho Te lo juro Esta gente parece que tiene un radar Pero este me lo llevo Pero este me lo llevo Si no Lo llevo Podríamos luchar esto Pero no van a venir, ¿verdad? No No tiene pinta Vale, si veis que no vienen las chavales Nos vamos, chicos No pasa nada No pasa ni media No vienen, pues solo damos Nosotros hemos hecho uno A ver, venís un poco tarde Podéis intentarlo si queréis Pero tiene que venir el Malphite Que tiene una herradito guapa ¿Sabes? Con flama ¿Me tira? Me tira yo por aquí, ¿eh? Si tira por aquí No llego, ¿no? Vale Está bien igualmente, ¿eh? Hemos jugado bastante Y esto es, mira Se han cargado las usos al final Esto sí que es apoyo moral Puro y duro Voy a hacerme el... El cagrejillo Y en cuanto subamos al 6 Vamos a empezar a jugar al... Al... Al juego del invade Ha empezado él Yo no he empezado Luego para que digáis No lo sé Pero es que siempre... No Él ha empezado Yo venía aquí de Chilin Con el pequeño tejoncito Aquí sabes hacer mi junglita El tío me invade Quiere venir a... A matarme Porque soy un timo Y pues nada, chicos Tenemos que explicarle A grosso modo Que con el tejón eso no se hace No A ver, lo puedes hacer Pero no te va... Escúchame Si es un tejón... Cuidado Vale, no creo que venga Pero por si acaso Voy a quedarme aquí Hasta que le dé poca vida Eso está ahí arriba ¿Algún es? Vale Bueno, perfecto Voy a hacerme esto Y se va a morir el pobre Pero bueno, es lo que hay, chicos Es un malfight del mercado ¿Venés? Ese malfight no ha visto Los vídeos de malfights, chicos Vamos Llega a ser el malfight Que jugamos nosotros, chavales Y el nasus está llorando El problema es que este No va a poder llegar a defender, ¿verdad? Que tiene toda la vida, macho Si es que el malfight, ¿qué hace? No hace nada Vamos a que cagarte encima No pasa nada Yo confío en ti, malfight Iba a ir para allá Pero es que no voy a poder hacer nada Porque tiene toda la vida Y creedme que aunque el beta al cegar Es un nasus Y le va a venir el enfriamiento de la Q Recordad que no me estoy maxeando la Q Con lo cual El enfriamiento de la Q O sea, lo que dura la Q es menor Pero sí que es cierto Que metemos más con la E Esto para luchar viene bien Sobre todo contra el Karim Porque le metes la E evolucionada al tope Y lo que le metes es guapo, ¿eh? O sea, le pegas un tortazo Que es lo mismo O no quieres jugar más Bueno, chicos Como siempre Primero el liandri Nada de diente de nasus ni leche Diente de nasus ya no vale para nada Con el tejón Con lo bueno que tiene ahora mismo El tema del liandri Directamente Rusiar daño Y luego el balignans Y las setillas se vuelven de repente Algo nuclear Tal cual Le metes un setón Y empiezan a desear No haber pillado un timo en frente O sea, haberlo baneado para siempre Como pasó con el nar y esas cositas Recordad que el nar acabó pidiendo Que tiene que haber baneado timo Pues se lo cae Está bien Un pin aquí Pero te lo juro A esta gente Compra pins Pone visión Respeta Yo no sé qué pasa Pero a mí mi equipo Ni pin ni leches Bueno, aquí tenemos pins ahí también En verdad Pero en Toblin en medio no, ¿eh? No solo la Boblin Es como no es un emolder No me expliques como un emolder A ver Emolder en el nariz Revienta por el tema del Del rango y tal Pero no me expliques como luego A nivel 6 te puede cargar una Katarina Que tienes que ser mala con Katarina Para que te va tu emolder Así que os lo digo Pero bueno, mejor, chicos Esto es lo de late, ¿no? Nasus late contra emolder late Creo que gana a Nasus igualmente Porque al emolder lo engancha con la W Puede volar lo que quieras Pero como te engancha con el fantamal Estás fuera Y me gustaría hacerme esto, la verdad Voy a sacarlo fuera Hacemos la velocidad de ataque Ahí está Recordad la pasiva Cuando te quedas quieto Y sale del invisible Tiene velocidad de ataque Igual que el ratón Y si lo haces desde un arbusto El tiempo de hacerte invisible es menor Mucha gente no lo sabe Pero desde un arbusto Tardas menos Que hacerlo desde fuera Lo que pasa es que Un arbusto lo bueno Es que te pueden mover Hacer las triquiñuelas, chicos Que molaría Que dejaran este del Wild Rift, eh Voy Voy No va a caerse, crack Lo siento, chicos Skill Segur Eso no es KS, eh Es Kill Secure ¿Por qué? Porque se podría haber escapado Imaginaros que de repente Aparece Jesucristo y la salva Luego diréis Que por qué no la haya pegado Pues, chicos Voy a coger también la cosecha Ahora, cosa que pasa Aquí vamos media hora dando vuelta Y no puede ser Ya, ya Si yo quiero ir Pero es que no hacen nada, chicos Y encima que me he marcado Se ha morido Si puedo He metido el este Pero tira para arriba Que le he metido el Que no te puede pegar la Q Vas a morir igual Ah, espérate Que viene Katarina también Bueno, mira Se le va a Katarina Que no quería que se le llevan el Nasus, eh Por eso lo he cegado Puedo luchar aquí si quieres, eh Malphite ¿Estás poderoso? Hay un pink ¡Pero no te vayas! ¡Pero por qué eres tan cabrón! Cago en tu sangre Es el hijo de perra ¿De mayor? Van a ser una roca Pero de verdad, ¿sabes? De la roca de visapapeles Hijo de perrilla O sea, el tío va a ir Y digo, vente aquí Defendemos esto Que tenga el Mulder No Ven por el saco Ay, Dios mío, chicos Bueno Cuidadito, chavales Que puede ir para abajo Esto va para abajo, eh Estoy viendo ¡Uy! Se comió una seta, gente Esta mía Esta mía, eh La media idea de una seta, gente Ah, le pillo, eh ¡Vamos! ¡No! Esta es mía, eh Que le pille la seta de primero, eh Hombre Esto era mío, eh Vamos a ver, compañero Esto era mía Me ha hecho todo el daño Toma Sago delito Para que le duela Lo siento, chicos Yo no tengo aliados Ni ni de aquí Bueno, vamos a empezar a jugar Y a robarle a este, ¿no? Empezamos A ver, chicos Se ha comido la seta Ha empezado Y después Primero lo entiendo Pero, hombre, este era mío Ponía mi nombre Cuando va a pillar la seta Ya pone Nombre del tejón Es como si firmas Tu sentencia de muerte Y para el tejón Espera, no tengas el rey, chaval Lo que sí vas a tener Va a ser esto Te lo voy a quitar también ¿Para qué? Para que ahora empiece A llorar Que se hagan eso Me da exactamente igual No tenemos ningún campeón Que lo aproveche Así que me da igual Si tuviera un campeón Que lo aprovechara, ¿vale? Sí que lo intentaría Que es muy rusear Pero no tenemos ninguno Así que ya está Entonces este señor Está en problemas ¡Ja! Y me lo cargo yo Está buenísimo Pasa aquí ¡Corre! ¡Yo te salvaré! ¡Para que veas que te quiero! Ya ¡Ya! Es lo que me ha metido, ¿no? Bueno, se escapa, ¿no? Le he metido el cegar Para que no te mueras Te mueres ya, lloro, ¿eh? Encima de lo salvo ahí Con toda mi intención, ¿eh? Para que veas que soy un agente, chavales Claro, deberían matarlo Es verdad, ¿eh? Creo que tenéis miedo Si no tiene R Claro, no sé qué por qué Tío, te juro La gente que va a miedo del mundo, ¿eh? ¡Dale, hombre! El dominio lo matan, ¿eh? ¡Uf! Si no lo ha matado El último básico ese del minion Porque ha venido ¿Veis cómo al final Ha venido Jesucristo Y lo ha salvado? ¿Qué luego decís? Pero nada, kill secure Segura está ahí Un KS De kill secure Que ahí sí no significa Que se la robes Es el plan kill secure En plan Segurado Por si acaso Es como una aseguradora, ¿sabes? El coche es igual Te rompe el coche Kill secure Va a ser el último El último asegurado Vale Mira Este es un bicho Tío, este es un pesado Vamos a ver, compañero No, si está muerto Ya ha pillado la reta ya Está por ahí, por culo, niño Vamos a ver, compañero Que eso es mío No tienes que explicar Este señor, ¿eh? Mío No hacesle el mío Gente, para que entienda Que es mío Si no lo entiende Se lo explicamos No pasa nada, chicos Pero nada Yo no quería, de verdad Iba a portarme bien Pero veo que como este señor No quiere portarse bien Yo no voy a ser menos No, 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 no Yo voy a ser mala gente Lo siento Heraldo ni leches A robarle todos los capamentos Este tío va a prender a las malas Va a tener En la partida de hoy Como Nueva forma de pensar En plan Vas a aprender A no Envedirle a un timo jamás Vas a soñar Con el pequeño tejón Y chavales Como digo Yo no lo he querido Ha sido él No quiero hacerme eso Quiero matar a un Necarim Y diréis ¿Por qué puedes hacerte eso mejor? Me da igual Necarim tiene De aprender una lección La lección puede ser buena o no Uy, me la ha quitado eso Espérate Es que va a prender A la mala gente Si viene para acá Espérate Ven aquí Ven aquí guapo Te lo voy a explicar Ala Nada más por culo ¿Qué te pasa chaval? Porque así tienes que aprender la lección Os lo he dicho ¿Y ahora qué pasa? Que pues Puede venir arriba otra vez Si quiere Y va a ver que le hemos robado Pero bueno Como digo No empezó ya Empezó ahí No quería mitear Pero al final es que tengo mitear Vamos a baquear Y vamos a seguir con lo de Necarim No juega al LOL Necarim se dedica a jugar En Hello Kitty Alive Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Y nos vamos a ir directamente Para abajo Ya sé días que tenemos ahí preparados Cuando me voy a Necarim Ahora empieza a comerse Una detrás de otra Y le digo ¿Pero por qué? Este hombre roba la jungla Y yo diré ¡Eh! Te la he buscado No puedes No puedes hacer cosas de esas Y luego no Tener consecuencias Mira Pumping, pumpings Crack Que todavía no tengo el Marine Lands Como pilla el Marine Lands Mira lo hago gente Espérate, espérate, espérate Ven aquí guapetón Te voy a dar amor Del bueno ¿No viene? Que viene loco No me digas Vaquea vaqueado No me extrañaría Que hubiera vaqueado De en plan de De comerse todas las setillas ¿Eh? No me extrañaría Eh Me parece que te muere ¿No? Escarín ¿Cómo estás guapetón? A ver aquí ven No hombre no Tenía que ir Tenía que ir Tenía que ir Tenía que ir Para atrás Como con miedo ¿Sabes? Para que se hubiera comido la set Tira la R Pobre hombre Porque lo he dicho Al final este señor Va a soñar conmigo Pero a ver Se lo ha buscado A ver El tío lo ha intentado Poco a poco Ha dicho ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me pasa esto? Y se en plan Bueno Me llama karma chaval Y el karma Nunca fue tan efectivo Y va a tener suerte Que puede farmearse Araímo el men Esperamos Es que si Se lo tiene bien empleado Vale Aquí no tienen war Creo Porque no han visto Poner la set Se la ha comido antes Que susto Pensaba que eran ellos Van a ser los minions Y ahora Van a ir para arriba Supongo Pero yo le voy a quitar Todo esto gente Como digo Vamos a intentar Quitarla la jungla Todo el rato Nuestro plan ¿Sabes? No Te mueras Por favor Se nos ha muerto Grande Así me gusta Ese es el espíritu No hombre No Tú Espera aquí Está muerta No Estaba muy muerta Solo un básico más Gente que te lo he visto Es que he mirado Comito ya Maldita R Tío ¿Por qué los campeones Que arrepenten tirar El stun? Los stun deberían Estar prohibidos Hombre Estaba muerta Voy a darle Amor de lo bueno Podría quedar aquí ¿Verdad? Nada más sale Mi base Se tiene que ir Cuidado ¿Eh? Tira aquí Tira ¿Tira? ¿Tira por todo? Lo hemos explicado Gente se ha vuelto a morir A ver Viene el real Podemos pegarle a este Yo es que le puedo tirar El cegara Si no le mete la Pero tienes que salir Porque si me ves Se va a acojonar La gente me tiene miedo Y no broma Se me tiene un pánico Ahora mismo Que no puede ni con él Vamos a Hacernos esto Y a dejar esto Al el real Para que vea Que soy buena gente Mira Te lo dejo ahí A toquecito El gordete me lo lleva Lo que pasa es que Él no sabe Que viene sin gordete De esa oleada gente Venía sin gordete ¿Has visto un gordete? Yo no he visto nada El molde se ha muerto Eso es por el karma De pinguearme chicos Yo no he dicho nada Vale gente R nivel 2 Con lo cual Ahora ya la R La chetilla Para hacer muchísimo más daño Tenemos aquí El señor este Me da un poco de miedo Este señor Un poco Tampoco mucho Lo suficiente para Bueno Tener cuidado Cuidadito Vamos a dejar otra Por aquí No te mueras Por favor Malphite Es que no te puedo hacer nada Es que le metes la Q Y le quitas toda la velocidad De movimiento Es que Malphite Le jode un montón A Karim Porque le tiran la Q ¿Sabes? Le quitas toda la velocidad De movimiento Para hacer nada Llevo un rato Sin entrar en mi jungla Pero es que chavales Lo siento O sea Yo chavales Como digo No he querido esto Me han obligado Me ha obligado Un señor Llamado de Karim Hacer esto Yo estaba de chillin ahí Jugando a mis jueguitos Aquí tranquilamente Vamos a hacernos ahora El red Y el Karim Que se pone a invadirme ¿Sabes? El tío Tryhard Segura gente Que soy yo Estoy aquí Portándome bien El Karim Vas a aprender A las malas Chaval Corre, corre, corre Tira el red Estamos muertos Chaval Mira A mi lado Es que Lo he dicho Aprender a las malas Vale Lo expliquemos Todo el rato Mío Tiene que estar O lo digo en serio Tiene que estar Ese hombre A ver Me puedo esperar ¿No? 20 de orito Es que tiramos Malinan Y ahora encima La R empieza a pegar Que flipas Vale El molde Tiene ya la carga esa Lo pillamos Perfecto Una sub fuera ¿Me puedo hacer esto? Sí, sí Si no pueden venir Vosotros imaginaos El Karim Lo digo sin coña Que lleva Literalmente Sin poder farmearse La jungla Pues Casi 10 minutos Está farmeando Las oleadas Pero la jungla no No le dejamos Pero es que a ver Como digo chicos Yo No he sido Ha sido él Él ha dicho Bueno voy a invadir un tejón Y lo que pasa Porque luego me viene el tejón Y dice Vale Pues invaderme Si te sale los cojones Me da igual Nosotros llevamos Todas las hititas Y lo quitamos Toda otra vez Porque sufre Un poquito Este señor Está pusiéndola Bolin A lo mejor me invade Lo que pasa Es que da más Sub jungla ahora mismo Da más experiencia Y tal Sub jungla Que la misma Seguro No creo También te lo digo Míralo Que se muere Tú Porque No hay otra hitita Es que no puede pasar A ver si viene para acá Pero creo que no va a venir Escúchame El pobre Se está pegando Un tremendo paseo Va a morirse Un nivel dragón Entonces ¿Quieres esto? Voy al dragón Chavales Llevar cuidado Eso, eso Karim Tú carátele el molder Ese te vienes arriba El pobre está desquiciado No El pobre no puede hacer nada Si es que va tan por detrás Gente Es que no No puede El pobre Lo ha intentado Como digo Me ha intentado hacer Un olina Un mal Y buena suerte Vale No terminéis Yo quiero hacerme el dragón Porque no me da tiempo Estos quieren terminar Bueno Lo que pasa es que La partida Gente se ha quedado Yo sé que los milkers De timo Chavales Siempre cuando Traigo partidas Así de 20 minutos Os quejáis Podría intentar grabar otra Pero no sé Si va a dar tiempo ¿Eh? ¿Eh? Voy rápido Que si no No me da tiempo Y hacerme esto Vale chicos Voy a intentar grabar otra partida Así que no os vayáis Que vamos a volver Con más timo En la jungla Muy buenas chavales Y bienvenidos de nuevo Con el pequeño tejón Lo prometido de duda chicos Para que no os quejéis Luego Vamos Tenéis que estar dado En el like al vídeo 27.000 de veces Que encima Os traigo un 2x1 Porque seguramente La partida antes Os ha dejado ahí Un poco en plan Pobrecitos chicos ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Es que luego se ríen Y no da tiempo A disfrutar del tejón Pues nada chicos Más tejón Aquí tenemos de nuevo El pequeño timo En la jungle El problema es que Si me quejaba Del otro equipo Este Yo creo que es peor Porque tenemos a Boliviar Que le podemos cegar El stun Eso sí Pasa que con la R Se puede hacer imparable Me puede saltar en la cara Tenemos a Ari Que esquiva O sea Que no usa básicos La Vayne sí que la podemos Joder bastante El problema es que Con el invisible Nos puede joder Porque nos puede hacer Puede esquivar Nuestras habilidades Haciendo ese invisible En el momento Cuando vamos a tirarla Con el tema de la nieve La de guerra Y bueno Lo de la mía Me da un poco igual Pero Fiora también Te puede cancelar el Si tira bien el party Te puede cancelar el cegar Así que tenemos Un equipo de vergas Chicos Pero bueno Lo que hay A veces hay uno Que jugar Vamos a ir rápidamente A hacernos el blue Vamos a empezar abajo Porque quiero terminar arriba Y en esta partida Me interesaría Poner por delante Al señor Garencito Me va a guardear Me ha guardado ahí creo No me ha guardado aquí Porque no ha llegado A guardear el red Es imposible Desde tan lejos Es imposible Por eso me gustaría Poner por delante A Garen Porque si se pone Fiora por delante Esta partida La vamos a tener Difícil o imposible Porque Fiora Luego se pone a hacer Backdoor Y ojito Y esta partida Sería interesante Intentar pillar las larvas Porque tenemos un Ziggs Y Ziggs ya sabéis Que es un tiratorres Y si al Ziggs Le da las larvas Créedme que Tiene media partida ganada Porque empieza a tirar Con la pasiva Y el tema De la bomba Con las larvitas Es una máquina De tirar torres Si pillamos en el alto Sería agot Porque un cabezazo Tira la esta explosiva La carga explosiva Pum Torre Otro cabezazo Torre explosiva Torre Y así Y más como te galas El árbitro El problema es que Contra Boliviar Es jodido Porque es un campeón Que en sí Es bastante bueno Contra el tejón Porque aunque tú Tengas velocidad de la W Él corre más Con la Q No sé si lo sabéis Tiene el low Luego de la E Como te des Se pone el escudo Puede mitigar tu veneno Como te pilla encima Y luego encima Tiene el aire Que se hace Te aumenta la vida Pues se hace imparable Te la puede liar A no ser que te feries mucho Es complicado ganar El 1 para 1 a un boli Con el tejón Lo que tienes Es que jugar mucho Con el tema A lo mejor De ir invisible Para ganar otra vez La Q Sobre todo Intentar Esperar que se termine La R Cositas así Pero luego En el late Chicos Sobre todo Cuando tiene las setitas Pues intentar Jugar de otra manera El problema Yo creo que vamos a tener Más problemas El tema de Ari De Fiora Sobre todo Ari Por la movilidad Y Fiora por el parry Así que si podemos Federar al Garen Estaría Gucci La verdad Por parte Va a ir a full Yolo El Garencito Así que si podemos Perfecto Vale No tengo que gastarle May ¿Verdad? Que bueno Ahí está perfecto Si quiero bucear rápido Chicos Para ganar presión Aquí Enseguida Y pudiera ayudar Al Garencito Porque como tengo La pria de top lane Me gustaría Intentar hacerme El cangrejo También Meter ahí Y ganar Un poquito De presión Vale Perfecto Si vamos a Que nivel 4 Estamos muy bien De farm Pero muy Muy bien Uy Esta señora Uff Vale Eso son los segundos Pero creo que me da tiempo Si no flaseaba No me daba tiempo El problema Es que no me lleva La primera sangre Por nada Porque la hagan Que va el boliviar abajo A ver Ha sido uno por uno Lo que pasa es que Yo me he llevado una Así que no está mal Y la fiera va a perder Un montón Porque miradito La que ver Ahí así me gusta Que fiera pierda cosas Me gusta Me gusta Esta señora Tiene la cosecha A ver si lo lleva Para el otro lado Está boliviar ahí Si lo traes Para mí Lo ganamos esto fácil Aunque no tengan maná Pero le meto el cegar Al boli Y no puedo hacer nada Que se va Uy Que buena Madre mía Lo mata Ese basiquito Gente El basiquito Te ha gustado Te ha gustado Muy bien hecho Buena bomba Se ha puesto Esto de la cara Muy bien Puede estar aquí El boli Yo voy a irme Porque he hecho Vamos a comprar Vamos a pillar Ya la primera parte Del liandi Vamos a pillar Las botillas Y un ping Y nos vamos Directamente a limpiar De abajo a arriba Otra vez A ver si puedo Fedar a este señor Que sigue perdiendo Los chavales Siempre en línea Que ganqueo Luego pierde solo Uy espérate Lo gana Sigue cojones Sale huevos Tienes que darle vueltas Con un blay blay Vuelta Y luego la R Vale En teoría vamos bien El problema es que es un dragón de fuego Pero es que quiero priorizar Las larvitas Es que creedme Que es tan bueno Las larvas con el Ziggs Buenísimo O sea que De verdad O sea es Yo creo que la mejor combinación Que tienen las larvas Es Ziggs Tristana Y alguno más A lo mejor algún tiratore Es tipo Yorick Pero es que con el tema Del rango Tristana Y Ziggs Son muy buenos Más que Yorick Porque no tiene que meterse Allá A Melee Aunque las larvas No le van más A Yorick Que ha sido tan poco Pero sobre todo Esos dos campeones Yo creo que son los que Más aprovechan las larvitas Bueno Velvet también Con el tema De los bichos Pero en general Esos dos Que verde Si pilla al heraldo Con las seis larvas Y los bichillos Escúchame Llega un momento A la oleada Y se forma ahí Vamos La legión de Mordor No sé Para arriba Me muere otra vez El señor O no Vale Bien Bien Me gusta Me gusta Me gusta Esos de un buen señor Vale Pues me quiero hacer esto No debemos tener problema Porque tenemos a la Fiora Que está en base Y tenemos aquí Para curarnos incluso Voy a dejar aquí el ping Eso Boliviar está abajo Vale Perfecto Pues nada No pueden venir a por nosotros Esto ya es nuestro Vale Kill para Nami No está mal No se la lleva ni Boliviar No se la lleva ni Vayne Pero bueno Se van a hacer el dragón El problema es que es un dragón de fuego Dentro de lo malo Es lo peor que podría pasar Un dragón de cualquiera de los otros Sería menos doloroso Un dragón de fuego Al final le daño para todos Eso no me gusta Pero Tenemos las larvitas Chicos Una larvitas Proto siempre está bien Y encima le vamos a quitar Toda la jungla de aquí O sea Esto se lo voy a robar entero Va a hacerse el dragón Pierde mucho tiempo En hacerse el dragón Ya lo sabéis Se pierde un montón Así que voy a robarle esto Tranquilísimamente Porque aún no le va a dar tiempo Cuidado eh Chico está ahí No te voy a decir Por Dios Eh ¿Qué haces? Pero que te va a matar Que soy nivel 6 Y tú nivel 5 Pero este de Cari Se retrasado Oye chicos ¿Qué tal si me clamo Un cuchillo en la cabeza? Seguro que sale bien Y se muere Claro Es que se va a morir Es que es normal Es que es normal Es un normal Madre mía Que te lo juro ¿Qué se le ocurre? Una Jinx Yo qué sé ¿Sabes? ¿Qué haces con movilidad? Una Jinx No, no, no Las placas Como ha visto eh Eh ¿Veis? Esa es la mierda Del cegar No puede No puedes De hecho Va a salir calentita Tiene Chogaren Eh Yo no sé cómo le aseta eso eh Le podría haber robado Los siguientes bufos eh Porque a lo mejor Ahora el boliviar Me ha robado la parte de abajo Pero es que ¿A quién se le ocurre loco? O sea en plan Es que yo muchas veces Me intento meter En la mente de los AD carries Y digo wow Un boliviar nivel 6 Me saco un nivel Tiene la R esa que se pone Encima mía No la ha gastado antes Porque seguramente No sería nivel 6 Eh ¿Qué tal Si me pongo A melee Con una Jinx ¿Vale? Y me mata Y dice bueno Seguro que no puede salir Nada mal Ese plan Tío pero por favor Vamos a ver No sé Un poco de inteligencia humana ¿Sabes? ¿Vale? Mira boliviar seguramente Me ha robado la parte de abajo Lo que os he dicho ¿Tiene blue? ¿Veis? Tiene blue La ha robado Viene de aquí Viene de aquí No pero dale No hombre No Pero si la solución Si no tiene en traer Nada O no Voy a limpiar esto Que el Jinx no tiene maná Y no quiero que esta tía Se lleve ni una placa Y yo como tengo daño Ya Vale Lo he pingueado Porque sabía que voy a estar robándome eso Vale Va a maquear Espero que no me haya robado todo Que sea solo el blue Y en todo caso el gron A ver Esto está aquí Más que nada Porque como yo no lo he robado Por ir a media A defender y tal Pues es una putadita Pero bueno chicos A ver si podemos Piar las otras larvas La señora se está viniendo arriba Está a morir Es que bueno A veces Me das a un pavo Y se ponen plan En Rambo Vamos a arrancar la bolding ¿Dónde están? Vamos hay que entrar ya Hay que entrar ya Me van a ver Bueno no lo he visto Pues si Me ha flaseado Está muerto Está muerto Bueno no me da igual Vale Está muerto Venga ya se ha cancelado El último básico La Lamy Pues hay que poner Tío te lo juro Eso es una desgracia El último básico La Lamy se me ha cancelado Porque esa frase Estaba muerta Vale Esto no pueden hacer nada Si lo puedo cegar Y todo Llegamos Buen intento He intentado predecir El este Bueno mira Se ha muerto No me llevo nada ¡Celace aquí! Asco tío Te lo juro Estoy del meta Estoy del meta De las barriers Si cogen el meta De las barriers De Riot Y se los mete Por el orto Yo seré muy feliz De verdad Uf Me daría paz Y tranquilidad De verdad Me daría mucha paz Diría Uy que bien Hay que quitar las barriers Porque es que jode un montón Sobre todo el meta Cuando juegas campeones Que meten Dot Meten venenillo Ya sea La ratilla Timo Casi 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 Cualquiera De estos Sin Incluso Es que No puede más No puedo más Termina con mi sufrimiento Rito James Vale Primera torre ¿No? Vale Nice ¿Qué haces esto? ¿Para que se muere la bolding? ¿No? ¿No? Sí El problema es que el boliviar A ver No lo está haciendo mal Está abusando de la bolding Porque ahora mismo La línea que tiene más fuerte Es lo que yo haría Si fuera él O sea Yo a Toblin no iría Iría a bolding todo el rato El problema es que Les entra por ahí Tranquilamente Y como tampoco tiene ahí La visión puesta Pues Les entra y le salta Y ya está Uf Va a tener otro salto Y va a saltar para la vida Venga Uy Dios mío El campeón de los saltos Toma Vamos Los minions Que van a la set ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Puedes venir? Por favor Dejarte hacer el bobo Venir aquí No es por nada Sino porque nos hacemos Las hilaritas Chicos Si quieres Tampoco te voy a agobiar Si quieres sí Si no no Tú no te rayes A ver Tenemos ya larvas Pero Es que Van a venir Me cago el Tío Deja de romperme Las Ya por favor No 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 Está cegado No puedes pegar el agua Vale Te lo quito Otra Quito ganar la Q Y vamos a eso Se muere ¿no? Vale bien bien Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto La puta Nami de los huevos Que asco Que no podía esquivar la pompa Porque si no me iba a comer la Q Al final me lo he comido las dos cosas Pero bueno Esquiva la E El problema es que no me ha dado tiempo suficiente Para meterle otra Q Si le llego a meterle otra Q Lo cargo ¿eh? Porque no me puedes tunear ni nada Ha hecho muy bien Porque ha aprovechado que le he metido la Q Para quitar el guard Y ha dicho Bueno pues ahora te pego Lo que pasa es que no se han hecho Ningún de esto ¿eh? Hay que lucharlo chicos O sea que podemos pillar los seis En el catorce se van ¿eh? Vale Bueno bien Hay que hacer esto chavales Por favor hay que lucharlo Por favor Garen Deja de luchar contra Fiora Yo sé que te gusta pegarte Porque eres un Garen Te gusta hacer B-Blade Y vueltas de B-Blades Pero esto es muy guay Vale a ver No creo que vengan Pero vamos a dejar el caminito De las sedillas Por si vienen Que se vayan comiendo Así piden tiempo Que van viniendo ¿sabes? No lo puedo No le vamos No tiene pinta Que vayan a venir ¿eh? Coño mi voz Seguro No se les van a hacer el dragón Vale Vale Es bueno y malo Pillando dragones No es mejor No es mejor Las larvas a dos dragones ¿eh? Pero Si que es cierto Que con un Ziggs Ya la cosa cambia Vale avisamos Que tengan cuidadito Vamos a robarle esto de aquí Siempre que veis Al jungla en el otro lado Chicos Intentad hacer cositas Como por ejemplo Robarle esto Me gustaría robarle eso también Pero el Garen Pues bueno Prefiere quitarme esto En la jungla Y que no me parece mal Vale Si lo quiere pillar Es porque lo pille Pero Víjame la mía hombre Yo soy buena gente Voy a quitar todo ¿eh? Así si viene aquí No puedo hacer nada Sinceramente Vale Siguen abajo A ver Normal Creo que me está quitando la jungla Pero bueno Yo se la quito entera también El problema es que A ver La Bolin está mal Pero vamos Podemos tirar eso De hecho Pues me puedo hacer el heraldo Y tiramos medio Las dos torres De hecho voy a quedar aquí Vamos a pillar el heraldo Como siguen en Bolin Tened en cuenta que uno No tira la torre Si que es cierto Que la misma ha fedeado Pero bueno A ver Partida un poco más difícil Gente Es que la otra Pues si invade Pues se reviente En esta Bolivia No quiere invadirme Si hubiera sido mala gente Pues se traeríamos la misma Yo no sé si tirarla arriba Pero es que arriba Creo que va a caer igual Con un Garen por delante Es que nos interesa Abrir medio Porque Ari aguanta Muchísimo Las torres Con el wave clear Que tiene Aunque el Ziggs Limpia también bien las torres Pero Ari también ¿Sabes? Con el tema de la Q La ida a la vuelta Luego tiene la E ¿Sabes? La tiene la W Va a tener un montón De limpieza Aunque la E no Pero la Q Sí Y la W La mala luego Va a escapar la R Cuidadito Y así hay el boli Vamos a pillar esto Y me gustaría abrir La torre Lo digo en serio La tiramos Darle, darle, darle Darle la torre Darle la torre Sin miedo Hay minions ahí Dale sin miedo Tírala Esa es La siguiente Vamos Vamos Si de ahí no puede defender Vamos Pero ¿Por qué tenéis miedo? Gente, ¿por qué la gente Tiene miedo? ¡Uy! ¡Eh! Le da sin querer ¡Ay! Gente, el flash no he visto nada Ha sido un flash En táctico Me voy a morir Aquí no Ahora venía por mí Pero no te mueres, ¿no? Vale Se muere Hubiéramos tirado Yo creo que si hubiéramos ido Todos hubiéramos tirado la torre Con la esta del Ziggs Que mirad cómo está la torre Gente, están para tirarse Vale, voy a pillar esto No sé por qué le da el flash Se me ha repalado la mano, gente Estaba ahí en plan esto Y no sé Bueno, cosas de ese ver, chicos El retraso mental No va a acabar nunca, chicos Eso es algo Y eso es Intínseco en mí Es algo mágico, chicos Algo muy mágico O tirar la torre, ¿no? Ahora pueden defender Agasta todo Agasta R's Cosas Pueden tirar la torre O pueden no tirarla También es una acción Bueno Tienen menos sangre, gente Tienen horchata en las venas Horchata, tío Ahora igualmente Esa torre no se regenera No es como la de torres de inhibidor O sea, que Esa en la que lleguemos una vez Con el Ziggs Es básico De la pasiva Ziggs Bomba Incluso básico normal Y bomba, yo creo Da igual No debería haber problema Vale El problema Sí que tendríamos Es el El tema de Engage de Ari Creo que estoy viendo No tenemos nada Para pararla, ¿no? O sea, tendríamos en tu caso La R de Serafín Pero claro Para gastarla en un Ari Solo es una mierda Bueno, aunque Garelli Podría meterle la cupa Que evitara saltar más No creo que si te mete la cuan Que ya llegaste una R No puedes tirar las siguientes No dura tanto Pero a lo mejor No da tiempo suficiente Para pegarle de guantazo ¿Sabes? Vale Vamos a empezar a ponerse Tillas, chicos Porque el dragón este Siguiente Ya sí que tienes el nuestro Sí, sí Acércate que te reviento la cabeza Contra el marco de la puerta Otro ahí Porque El maldito El manejo nos la ha liado Aquí no tiene igual, ¿eh? ¿Vale? Soy un ninja, chicos Soy el ninja de la hoja Está en mano arriba, ¿no? Vale Tira la torre Torre Torre, por favor Me la ha curado, ¿no? ¡Tira la torre! ¡Gracias! Tira lo que mete el Ari Vale, vamos a alejarnos De nuestro equipo Voy a morirme De la cegar, por si acaso Vale, se va Escúchame El boliviar ¡Qué gara me tiene! Me ha tirado la gente O sea, esa R es una muñordo, ¿eh? Se van a morir ahora, eso sí Escúchame Me ha tirado la R Me he separado Pues justamente Sabéis lo que tiene que hacer Es eso, ¿vale? Que veis que se ha morido Y se ha parado de nuestro equipo Porque si esa R Ha entre todos Aunque se ha muerto dos igual Porque esta tía va ultra Ah, es que va contra uno Cero, tampoco es tan fuerte, ¿eh? O sea, cuando el mete al cegar Ya está El problema es que siempre me pilla Señor C, va Vale, bien Nos falta pillar Más CDR Para tener la Q antes, ¿eh? Vamos a tener que pillar Me gustaría empezar por el otro Porque tiene de generación Pero Hay que ir al dragón, ¿eh? Tenemos ideas puestas Vamos, chicos Sin miedo Hay que luchar esto Me da igual Hay que luchar Hay que ir, hay que ir Me da igual Me da igual como pongáis Hay que luchar ¿Por qué estamos aquí solo? ¿Por qué se va a la R para arriba? No entiendo nada, gente No sé qué está pasando Está en el dragón Dale Vale Pero es que tengo la R No sé por qué arriba Darle, darle Sin miedo, hombre Darle Jujones ¿Mueren? Vale Dios mío Dejar de tener miedo Es que de verdad, chachos Echarle pelotas Echarle ganas Corazón Bueno, la Jhin me da igual Si es más mala Que pega a un par de buenas competencias Dale al dragón, anda Dale al dragón Si entran, lo matamos No tienen a Bolivia Tengo 1200 de maiz No pueden quitarnos esto Pero sí Cuanto antes le peguen, mejor Mira Agarpa a ti Este problema es Larry, ¿eh? Más que otra cosa La mete mucho He dicho eso, ¿eh? Pensaba que el Zixi era mucho mejor que Ari Pero ahora ve que no Vale, vamos a pillar el farm de Bodlein Así podemos intentar federnos un poco más A ver si podemos pillar rápido el Malignans Lo que parece que viene el señorito hasta aquí Vale, pues se lo vamos a dejar Va a ser buena gente porque luego se tiltean Me van a llorar Ay, Dios mío Me está quitando el farm Hijo mío No es queriendo No te enfades No te enfades, tipo duro A lo mejor me hubiera esperado hacerme el blue Pero es que no quiero perder tiempo, chicos Quiero empezar a preparar, en todo caso, el Nashor Por si acaso, no creo que haga falta Pero me cago en tu sangre, en tu familia Y en tu descendencia Que ganas de sufrieron los tontos, ¿sabes? En vez de morirse directamente ahí sufriendo Ah, quiere que le vuelva a pegar, chicos A ver, hay gente que es masoca ¿Sabes? Yo directamente ya viene el timo y digo ¡Ah! Me tiro al suelo Pero no, el sapo tiene que ir a regenerarse Vale Cuidadito No tengo smite No, no da tiempo Vale, gasta el smite No tenía smite Y esta se ha comido daño Vale, bien, a ver Bueno, Garen se muere Aunque están sin la Vayne y sin la Nami Podríamos luchar a lo mejor Lo que pasa es que claro, aquí en línea de apoyo Es que el CIS en verdad va un poco A 1-1-1 O sea, 1-1-2 Tampoco es que vaya fuerte Sí De hecho Ahora voy a estar más feria yo que él Ahora cuando compre A ver Es un CIS, ¿no? O sea, luego ya es un Con que le pegue a la torre es que me sobra ¿Sabes? Y menos mal que vamos a pillar a 6 larvas Eso lo he dicho Que si no, madre mía Ya van a pillar a 6 larvas Estaremos ahora mismo llorando ¿Por qué, señor? Voy a romper esto para que no lo usen Tiene igual Como pesa alguno se muere Un voluntario Vale, ¿nos hacemos esto, chicos? Este mozaría, Molly A que tiene TP Pero podemos hacernos esto, ¿eh? Pero el Higaren, tío No quiere venir, chaval Es que te lo juro, no lo sé El Higaren no quiere jugar, chavales Por algún motivo Tengo que ir para arriba Tengo que empezar a jugar al split, ¿eh? No me gusta El split está feo, ¿eh? ¡Tú, no! Llegao, ¿no? O se muere igual, ¿no? A ver Bueno, vamos a tirar a la torre ¿Qué haces esto? Es que hay que hacer esto ya Ya, 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 ya Ya, ya, por favor, chicos No podéis esperar más tiempo Es que no tengo el mismo burto Están abajo Vamos, vamos Es que le va a dar tiempo Para llegar, ¿eh? Es que yo no... Claro No tengo todavía No he comprado, ¿sabes? Me falta todavía daño Como... Como el tiempo que nos faltará Lo que han tardado en venir Me voy a enfadar, ¿eh? Me tendrían que venir Directamente el primer pingueo Le va a dar tiempo para venir, ¿eh? Terminadlo, terminadlo Lo podemos hacer, ¿eh? Lo demás es que no se vamos a poder escapar Pero esto por lo menos Que no lo pillen ellos Van a pillar a mí Tiene que flashear por el otro lado Intenta juntarme con ellos Por si venía el boliviar Tirar al entregar Pero me tendría que haber ido Por donde había ido el fixo En el flas, ¿eh? Dentro del naso A ver, dentro de lo malo Se puede escapar, ¿eh? Lo que pasa es que se ha tirado En la primera posición que puede pillar No te pares a tirar nada Yo no si hubiera tirado para ellos Se hubiera escapado A ver Dentro de lo malo No se llevan el naso de ellos Lo malo Que no vas a rendir, cojones Que ya es Render y su render Lo malo es que tenemos un gane Que no quiere jugar Está feliz Es feliz No quiere jugar al split Es que no tiene de pesa, ¿ves? Por eso digo Para el split Y encima pierdas el texto Vale, solo con que limpies Está bien Con que limpies lo mismo Y ya está Vale No toca la torre Está bien No por nada Sino porque ellos tienen asor Y nosotros somos mejores En late Aunque no lo parezca, ¿eh? Sí que siento que tienen Bainari Pero nosotros tenemos Teemo Jinx, ¿sabes? Y el tejón Recordar que el tejón Luego Se ciega al carry Y ya está Y como que nos pillan Una setilla Como no tengas un poco Un poco de apellar Empiezan a no querer jugar, ¿eh? Sí, sí lo sé Pero voy para allá Pero tengo que hacerme esto No puedo dejar la jungla Sin hacer De hecho voy a dejar Dos setillas aquí Por si quieren pulsear Que no puedan Y ahora hay que luchar esto Espero que tengo que salgar En abajo Hay que pulsear esto ¿Podéis dejar de quitarme la jungla? Pues está Voy a pegarle aquí todo lo que pueda Porque la setilla y todo ¿Vale? Se iré a morir, ¿eh? Pegar Se iría en todo el terreno Por favor Darle Menos mal Gente Han querido pegarse Qué bien La setilla y la pillan No puedo pillar esto Pues no pillo pillar el otro Por nada, ¿eh? Mira, no se va a quedar Arredada, gente ¡Pero pígale! Ay, Dios mío Lo que acaba de ver, gente Acaba de entrar El cariño, gente Va a tirar Literalmente Una E Una E Y ya está Ay, Dios Y la otra estaba muerta Solo tiene que seguir andando Vale Parte buena, chicos Hemos parado el dragón Parte mala Me cago en la madre Que los parió O sea, es que no venían Solo ha venido Seraphim Si tiene que venirle Garen ¿Sabes? Y ya está Es que si estamos todos juntos Imaginaos si hubiéramos estado juntos En esa teamfight A lo mejor yo me Es que los matan Incluso a lo mejor No me llevan ni a morir Pero bueno Volvemos para el dragón Hay que intentar ir rápido otra vez Pero el Garen, cómo no Mira dónde está El chaval no quiere venir De hecho, me va a maquear Pero, gente Yo no me merezco estas cosas Yo sé que juego Timo Y me merezco todo el odio Que me pase Pero, pues no puede ser Torreal Ah, no está el ping Pero esto no se lo vamos a poder Que nos falta todo el equipo Hay que intentarlo Vamos, chavales No es que vine a ni Tentar poner ahí Todas las setas que pueda Es que me da miedo Que me enganche ¿Sabes? Me la puedo liar Nada, se lo voy a hacer No puedo meter Si puedo Tírale el main mal y todo ¿Sabes? Que lo peor ¡Corre! ¡No corro! Invisible Toma Toma, eh ¡Ah! Es una broma ¡No es visible! ¡Ah! ¡Bricado! ¿Para qué, eh? Te vas a morir por el trozo de mierda Ven aquí Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir De badulaque Ven aquí Te vas a poner fino Eso, intenta cegarme ahora Intenta pegarme No puedes, eh No, pero deja de venir A por mí Pesadilla Pesado Muy pesado Venga, chicos A poseer ¡Vamos! Yo te lo digo Esta gente Vamos Tienen menos sangre Tiene más sangre Para luchar Eh, uff Es que quiero tirar la torre Pero es que con la ariesa Me salta, me mete No, problema Salta, me mete Me mata, eh Si pese la torre Ya está, eh Tenemos a los seis bichos Gente, ¿por qué no le pega la torre? ¿Por qué no le pega la torre? Gracias Tenemos las larvas, chicos Es que cada uno puede sacar Dos bichitos, ¿sabes? Y encima Aparte de pegarle el El daño este de dos Vale, bien Eh, no sé si hacerme el estado flame Gente, primero o lo otro, eh No, problema Claro, eh, chicos No la leéis, por favor No la leéis, no la leéis Yo confío vosotros Pero no la leéis Por fin No la leéis, por favor Lo bueno de nivel, chicos Es que me estoy recuperando, eh Lleva muy mal de nivel Y ahora veis Poquito a poco Vamos a pillar nivel 14 Así que dentro Lo vamos mal Y vamos a intentar Lo que es pusear el top lane Para generar presión por aquí Para las setillas Pues si quieren pusear Que no puedan No van, ¿no? Vale, vamos a dejar otro más Y ya con esto Aunque puseen Se pusea siempre contra suya Tienen demasiadas setillas Chicos Esto es lo bueno Es que puedes pusear Antes de que lo hagan ¿No? Yo estoy aquí Pero tienes que venir hacia arriba Cuidado Cuidado que no me hago mal Este Esta la viene aquí, eh Odio, te lo digo En serio Con toda mi alma El cigarro O sea, el cigarro En la barrier Está muerta ¿Veis? Ese es el problema Que te... ¿Muera? Esa es buenísima Garen Dale a la R Esa va a morir, ¿no? Me deja tranquilo Sa Y la viene a uno de vida Es que me cago en la madre Bueno, chicos Igualmente estamos a pusear Voy a maquiar rápido A ver si podemos llegar a la botlane Porque está puseando Mira ahí Ya está hace hora Pero voy a pillar rabadón, eh Sí Voy a pillar rabadón Vamos Como un camión Vas a acabar Y ahora Nada, me huye Es una cobarde, gente Es una cobarde Vale, bien, chicos A ver, como digo Yo voy bien, eh O sea, en plan de daño y tal Ya empiezo a meter bastante Cuando tenemos ya el rabadón Y el tejón Ya sabéis como empieza a funcionar Empieza a pegar ya de lo lindo, eh O sea, la partida Está jodidita, eh Estas partidas que Si lo llevas a ver No subo la otra, chicos Bueno, ya he dicho Os debo dos partidas Os debo dos partidas Así tenéis doble vidrio Ticos Y aquí hay que hacer lo mismo ¿Quiere pusear? Dos setillas Siempre se ponen dos cerca Además da igual Porque el problema De las setillas del tejón Es que solo se tomen la primera Los bichos de adelante ¿Qué pasa? Que luego se juntan Porque se Como que se retrasan Y se juntan todos, eh Mírala, mírala Sin vida ya, eh ¿Ves lo de las setillas, chicos? ¿Quiere pusear? No Mi ciela Me gustaría subir al quince Cuidado, eh Uf Voy a pillar a esta, eh Que la herida mucho oro, eh Cuidado ¡Ah, pillo! ¡Oh, mil pavetes! No me muero ¡Oh, dale, dale! Si ya estás, pillo la seta Me voy a morir ¿Ves a ver? ¡Vamos! ¡Venga, chicos! Ese es mi equipo Me voy a he hecho Echarle pelota De hecho, una vez el área Y me la cargo Ya está, eh Mil pavos que voy a llevar Madre mía A ver, chicos No pueden... Lo de la Jinx es un espectáculo Solo están a mí No pueden robarnos eso Si os roban eso con la Nami Yo ya me voy a FK Te lo digo en serio Vale, estoy... Voy a hacerme el Void Para hacer más asco, eh Con esto, eh Voy a pillar los pins Porque quiero hacerme el dragón Ahora hay que resetear Y todos ir al dragón, chicos Por favor Bueno, Garen va a jugar Gente, lo del Garen es increíble O sea, el pavo este O sea, va a su bola Y creedme que no es bueno Porque eso de ir a su bola O sea, en plan... O sea, si fuera con nosotros Ahora mismo para hacernos esto Nos lo hacíamos tranquilamente Pero claro, el tío va a subir un rollito A ver, que va a tener que generar Presión con alguno por ahí, ¿sabes? Pero bueno, aquí no van a poder entrar, eh Si quieren entrar Los reviento a base de setillas Siento la entrada ahí cubierta Ahora ya esto es nuestro, eh Vamos a liberar ahí, ya Entra, entra, entra Entra, guapo Entra que te vas calentito Mira Me ha pillado Pues la entrada se ha muerto Es que así se muere Venga, me voy Cuidadito Tiene igual Vale, van a pusear Podría hacer la del tejón, eh Ojo, eh Como pase alguno Se pille la seta Me lo cargo Una cuba así que se muere Eso, venir, venir Sí, sí Si no, no pasa Pero no le tiren la esa Mira, me tira ¿Cómo viene a por mí la Aria, eh? La buena gasta R, eh ¡Ay, qué buena! Perfecto La B no se ha muerto de milagro Puedo pusear, eh En plan, la va a gastar y la R Y la B se tiene que ir a base En plan Buenas tardes La del tejón, eh, chicos Eh Muere, ¿no? No, se muere, no No, no Tiene una barrier, gente Tiene una barrier siempre Del ojo del culo La gente, de verdad, eh Qué asco de ítem Voy a tirar la torre Porque me tenéis hasta los huevos Dale, dale a la torre Dale a la torre ¿Tenemos esto? ¿Veis? Lo bueno de esta mierdecilla Chicos, hay que hacerse esto ahora Esto, chicos Eso es Muriski No me es que se van a curar Es que Muriski esto, en verdad Es que lo más sensato es No, esto ¿Puedo pegar? ¿Puedo pegar? Vale Viene como Viene por mí Pero escúchame Viene Con un odio por milagro Yo creo que sí Bueno, es que es la pasiva del tejón Pero joder, macho No se note Yo me reventaba, eh Contra eso Dale, hombre Yo me reventaba contra Hay que tirar esa torre y ya está Si tengo puseado doble y medio Hemos tirado ya una torre y ya está Así que habría Habría ido a Bodlin Nos daba tiempo A pusearlo con el Nashor E intentar terminar por ahí Pero bueno, vamos a pillar el velo Porque no sé No sé si os dais cuenta Pero Ari Tiene obsesión conmigo Yo creo que Tiene una foto en su En su cuarto De una foto de un Teemo En Sin camiseta, ¿sabes? Ahí en plan Sacando vectorales Porque Ari está obsesionado Pero bueno, ya con el velito Ya no nos puede hacer eso Lo típico Tira R Lo que he dicho Nos tiene ganas Eso sí, no me llevo una Llevo 12 asistentes con la tontería Macho, parezco el sub Pero mira Para que veáis El nivel 16 El boliviar nivel 14 Lo que os digo siempre De que la gente Cuando llega un momento Que como que se olvida de farmear Y al final te puede recuperar Y saca el nivel a la jugula Pues ahí lo tenéis Yo no me he vuelto loco Digo, yo he dicho Venga, va Hay que seguir farmeando Ya está Vale, hay que pusear medio Ahí las podéis liar Chavales Hay que esperar siempre Que se puse la línea Voy a pusear esto Mientras Mira, se le viene Pues vamos Oh Oh, corre Corre, tegoncito Eramos toda la oleada Madre mía, la Jinx Gente Siempre Era un yordo Pero era su momento De pillar los reset Dale, hombre, dale ¿Veis? Dale ahí Hala Hala, ¿ahora qué, eh? Hala que, mira como me río Con la pasiva del odio Pues nada, chavales Espero que os haya gustado La partida Recordar suscribiros Activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me da ilusión Así que nada, gente Deu